Amigo, ¿ha sido rápido? ¿Son por parte de ustedes? ¿Has sido rápida? Sí, hemos venido rápido. Nos llamaron en parte de Serenago y hemos llegado rápido. ¿Y lo que se ha podido apreciar con ustedes, miganos? No, solamente bastante humo. Mi compañera está adentro revisando cuál ha sido el problema del incendio. ¿La chimenea? Sí, al parecer se ha llenado de grasa y se ha prendido. Es lo que se va a determinar. ¿La falta de mantenimiento de repente? Generalmente, sí. Cuando se da bastante trabajo a las joyerías, la chimenea se carga de grasa, pero es lo que se prende. Más que nada cuando hay curvas, las curvas se almacenan. ¿O los bomberos cuentan con un cabello cisterna en ese momento? Nosotros tenemos esta máquina de agua de 350 galones de agua. Sí, después no tenemos otro... ¿Cuál es la mañana pedir el apoyo de los bomberos para el Tempe San Antonio, donde quemaron unas llantas? Sí, nos llamaron, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un chofer por turno. Entonces, en ese momento había salido a una emergencia médica y no teníamos chofer para la unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que fuimos con la ambulancia a revisar, era solamente quemar llantas, que no había daño matrimonio. El apoyo de las autoridades, ¿no? Sí, nosotros necesitamos el apoyo bastante, porque en realidad un chofer por turno es poco. Da la casualidad como ahora, pero si hubiera sido un incendio fuerte, no se iba a poder apoyar rápido.